¡Ay, hombre! Ese proyecto de color de rosa junto a estas personas tan importantes que espero que el corazón lo ponen, que espero que el corazón lo compartan en cada una de sus plataformas. Yo estoy sumamente orgulloso de lo que estamos haciendo. Yo me propuse crear unos cuatro o cinco talentos venezolanos que comiencen a cantar ese merengue tan lindo que se ama en Venezuela. Y del amor estoy enamorada de color de rosa de una vida. Sejamos este momento para decirle a todos ustedes, gracias por haber tomado mi hija en cuenta. Gracias, Venezuela, por seguir dándome tanto amor y tanto cariño y tanta cosa buena. Los amo a todos y que el Dios les bendiga. Quiero agradecer intensamente a todo el equipo que me ayudó a que esto fuera posible, comenzando por los músicos que estuvieron allí, con el maestro Marco Navas. Un aplauso para él, querido productor digital. De este equipo. ¡Me voy!